Buenas tardes. Antes de presentar a nuestro Preconero 2014, quisiera dar las gracias a todos los que aquí estáis presentes por compartir un año más con la Peña Taurina Los Cabales un momento tan especial. Este año tengo el gusto y el honor de ser quien presenta una persona muy particular. Nacido en Villanueva del Río y Mina y dedicado como profesional militar, es una persona que conoce bien nuestra geografía española, ya que ha sido destinado por diversos lugares a lo largo de su vida, por sus cuestiones laborales y donde ha ido dejando huellas, y les digo esto porque más adelante lo comprenderéis. Aunque nosotros lo conozcamos en su ámbito profesional, tenemos que destacar que desde pequeño se sentía motivado por la literatura. Era tal su pasión que su vocación era ser cura y colaboró en la iglesia de su pueblo en la lectura de los libros sagrados. Su amor por el mundo religioso era tan grande que, a modo de anécdota, se puso la sotana de cura y una señora lo confundió y él sin reparo la confesó. Cuando se enteró el cura, cogió tal enfado que lo echó de ayudante. Y fue ahí donde su vocación se vio truncada, pero su pasión religiosa y amor cofrade sigue perdurando, ya que ha colaborado en diferentes revistas cofrades y ha dado diversos pregones destacados de la Virgen de la Cabeza en el 2012 y el último este año en la Tequera, en la Confradía de los Estudiantes. Pero a su fervor religioso hay que unir el literario y, una vez colgada la sotana y con su uniforme militar, funda una compañía de teatro. A moda de apunte, destacar la multitud de conferencias que ha dado por toda España, de ahí que es un hombre que ha dejado huellas por donde ha pasado. Y es hoy aquí donde hará lo mismo. Se declara no conocedor del mundo taurino y pide compresión a los aquí presentes, pero para él esto es un reto que supera con el valor y la gallerdía que lo caracteriza. Y donde nos dejará un buen sabor de boca con su magnífico pregón. Sin más, aquí os dejo al pregonero 2014, don José Rafael Martínez Jiménez. Mucha suerte. Una cosa, no sé dónde se ha metido, pero creo que está tomándose unas copitas y no sé dónde estará. Espero que aparezca. Muchas gracias. Aquí me tenéis, señores. Un poquillo mareado. Quizás sea por los vapores que hay ahí dentro. Los mostradores me dan huerta para todos los lados. Por eso me salgo aquí, a fresco, frente a la luna, a meditar. Ahora, ¿no es así como se ha de decir cuando ya es algo más de la luna? La hora de los poetas y de empezar a vivir. Claro que sin dos pesetas en cualquier luna donde me metan como me han de recibir. Y yo estoy bueno. Sin gordas ni paserenos. O una taja macalao. Es lo que entorrientrao a par de vino en mi cuerpo. En mi cuerpo, cualquier cosa. ¿Quién me iba a decir a mí que esta estampa desastrosa, tan triste y tan consambrosa yo iba a ser? Con lo que fui. Torero. Porque yo fui torero. Mi nombre. ¿Qué importa aquí? Pero corrí el mundo entero con amigos, con dinero, automóviles, gachis. Todo lo que se puede comprar con un puñado de billetes. Gloria. Popularidad. Hasta entré en la sociedad. El oro está en el cahuete. Hoy, hoy soy un trasto tirado. ¿En qué quedó mi bajesa? En beber vino fiao. Debajo de las cabezas de toro que yo he matado. ¿El dinero que gané? ¿Para qué lo hicieron re hondo? ¿Para robar? Pues yo arro a noche. Y no pude imaginar que fuera a caer tan hondo. ¿Para qué quiero recordar mis pares de banderilla? Mis pases. Mis estocas. Mis verónicas templadas. Con toques de seguirilla. ¿Para qué quiero recordar en tardes que el sol ardía aquella capa bordada que en el tendía desplegaba banderas de valentía? ¿Para qué quiero recordar que me plasmaron pinceles gloriosos la majestad de un pase y de unas tocas agrúbricas de clapele? ¿Tos? Que no tuve amor de una mujer que no hubiera en mí más que al triunfao. ¡A famoso matao! Mi nombre. Cualquiera. ¿Tos? Por no tener calor de una anciana marihuana yendo a la plaza a luchar o a morir. Esto es triunfa cuando se muere en la arena porque todo es interés estar con el gran torero y retratarse con él y hasta limpiarle los pies con el forro de sombrero. Hoy veo amigos de aquellos y veo que huyen de mí por mi ropa sin destello y el blanco de mis cabellos tanto pan como yo di. Así es la vida, señores. ¿Tanto tiene? ¿Tanto vale? Hoy, viejo y roto, él venceó, vencido por todos los males. Hoy, hoy soy el trastro tirado. ¿En qué quedó mi majesa? En bebés vino fiao debajo de las cabezas de toro que yo he matado. ¡Aplausos! Oro, plata, sombra y sol, el gentío y el clamor, tres monteras, tres cabezas en el redonde y un carín que rompe el viento anunciando un toro negro que da miedo ver. Chico, elina, de verdad, tres verónicas sin paz y a caballo con nobleza, lucha en vica y la música que suena cuando el toro y la muleta van en el mismo soñor. Viva el pasador que hace alegre en la tragedia Viva el español La bravura sin medida El valor y el temple de esta vieja fiesta Viva el pasador La melodía de colores garbo de esta tierra Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corría carmina La melodía de colores He querido empezar mi pregón Narrando los versos de Ángel Zapata Un gran poeta cordobés Se titula El oro viejo torero Profundo donde los haya Donde narra la vida de un perdedor Pero no de un perdedor cualquiera De un perdedor fruto del triunfo Los toros y las ferias Tan tradicionalmente ligados Pero yo En esos profundos argumentos Narrado con voz ebria Donde el protagonista Ríe, llora, añora Y desprecia Su propia desgracia Yo lo trasladaría A la vida cotidiana A esa que estamos Inmersos todos Tantos y tantos En la vida Se ven obligados A lidiar Eso Lo más difícil El toro de la vida Y al final Solo queda el recuerdo El brotar de sus ojos Unas lágrimas Lloradas al viento El contemplar El paso de su obra Y si me apura Como dice el estribillo A beber vino fiao Debajo de las cabezas De toros Que yo he matado Así es esta fiesta De grandezas y de tristezas De triunfos y de fracaso Pañuelos, les y palma De pito, bronca y desencanto Partidarios y detractores De música y acorde Al cielo De silencio y desconsuelo Vítores y ovaciones Recuerdos y tradiciones Rezo, capilla y santo cruces De luto y llanto De arte, valor y suerte De albero Sangre y de muerte Sangre roja en la arena Cantar de copla torera Grana y oro rojo igualda Color de nuestra bandera Así es la España mía Así es la España nuestra Y no se puede cambiar Porque pese a quien le pese Llevamos a gala el tesoro De que la fiesta a los toros Es la fiesta nacional Muchísimo señor Alcalde de Antequera Miembro de la corporación Aquí presente Señor diputado Señor delegado Del gobierno de la Junta de Andalucía Señor Páter Francisco Don Antonio Ayala Capellán de la Plaza de Toros El último que quieren ver Los toreros Pero el primero que queremos ver Nosotros ahí sentados Mi presentadora Señor presidente Señor jefe de la policía local Señor Castro Delegado Delegado gobernativo De muy querido aquí en Antequera Medios de comunicación Aquí presentes Señoras Señores A todos Buenas tardes Mis primeras palabras Quiero que lo sean De agradecimiento A mi presentadora Por sus palabras cargadas De generosidad Dulzura Y de encanto Eva Eva María La niña del presidente La pregonera Que niña Que arte Que encanto Que solera Que grandeza Y poderío Que dulzura Y señorío Que criatura Más torera Gracias a ti Eva María Y a tu padre Juan Herrera Curiosamente La primera vez Que escucho Y me llama la atención El nombre de Antequera Lo es ligado Al mundo de los toros Aunque yo realmente Me vinculo Con Priego de Córdoba Pero Soy De natalidad Sevillano Era yo muy joven Pasaba con frecuencia Por la carretera De Sevilla Cádiz Y antes de llegar A la ciudad Sevillana De dos hermanas A la izquierda Se divisaba Un castizo Restaurante Al que nunca entré Porque pensaba Que sería muy caro Pero me llamaba La atención Dos cosas Primero Que desde la carretera Se apreciaba La existencia De una pequeña Plaza de toros Segundo Su nombre Lo veía castizo De tronío De renombre Se llamaba La venta De Antequera Luego también Supe que en Valladolid Existe un pequeño pueblo Precioso Que se llama El Pinal de Antequera Circunstancias de la vida Me hacen venir Destinado a esta ciudad Antequera Y aún suenan Los ecos De la voz dulce Y sentida De Eva Pregonando Y yo me veo ahí En esa fila Como autoridad Por cierto He omitido Porque se me ha pasado Saludo al capitán De la guardia civil Señor Borrero Mi enorme disculpa Mi gran respeto Y admiración Hacia su persona Como su censura En el cargo Pues ahí Ahí me encontraba Yo en aquel momento Y de buenas a primeras Hoy aquí En este escenario Tratando de hacer Un pregón Las vueltas Que da la vida Pues bien Gracias doy A la peña De los cabales Por elegirme Para esta Enrosa misión Que para mí Es un alto honor Espero estar Medianamente A la altura Y hoy tomo Este atriz Invistiéndome De pregonero Pero con la certeza Que con ello No solo realizo Un pregón Con ello voy a realizar Hoy Un servicio más Al pueblo de Antequera Al iniciar Este mi pregón Taurino Permitidme unas palabras Un trocito Como ha dicho Ahí el amigo Del señor Montilla Y demás Pues voy a dirigirme Un poquito A los antitaurinos Hablan de violencia Y de crueldad Bien Pues yo simplemente Les digo Violencia ¿Qué violencia Puede generar Un espectador Con un pañuelo En la mano? ¿Violencia? ¿Cuándo ha muerto Un espectador Atravesado Por un cohete De bengala Como ha ocurrido En el fútbol? ¿Violencia? ¿Existe al término De una corrida Grupos de extra Ultra Generando peleas Quemando contenedores Destrozando escaparates Vehículos Como sucede En cualquier partido De los llamados De alto y riesgo? Que nadie me malinterprete Que no estoy en contra Del furbo Dios me libre Además También soy muy aficionado Lo que lo pongo Por ejemplo Porque si estoy en contra De este tipo De conductas Antisociales Pero el toro No genera Ningún tipo De alteración Salvo que se llame Alteración de orden público La originada En la parodia De Paco Gandía Con el niño en la plaza Vomitando los garbanzos Otra no la conozco Crueldad 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 es matar A un cochinillo Recién nacido Crueldad es matar A un corderito Lechal Recién nacido Para deleite En un restaurante De algún buen cliente Relamido El toro ¿Cuándo se mata Un ternero de lidia? Nunca El toro se deja vivir Se cría con su madre En el campo Llega a la madurez Las vacas Nunca se matan Crecen Quedan como las abuelas De los terneros En el campo Y el toro En su madurez Muere Muere en combate En lucha Con todos sus honores Defendiendo su raza Porque el toro de lidia Nace libre Vive libre Y muere libre Cualquier animal Lo sacrifican Maniatado Pero el toro no El toro está libre Frente al torero Dos gladiadores Dos pitones Y un estoque Dos valientes En el ruedo En el ruedo Dos valientes Uno lo mira a la cara Y el otro Lo mata de frente Prohibición Prohibidos en Cataluña Sí Pero luego existen 250.000 escopetas Crueldad Crueldad es el tiro pichón Tiro la codorní Que además de no tener salvación Cuando lo tiran Lo hacen con el pico grapado Para que no puedan comer Ni beber Para que no se mezclen Con los del terreno Alargando así Una muerte segura Con una lenta agonía Eso Sí es crueldad En Canarias Tienen prohibido los toros Pero sí en cambio Están permitidas Las peleas de gallos Y eso También es crueldad Prohibición Los menores No pueden ir a los toros Por crueldad Pues bien Pueden jugar luego a juego Exaltando la violencia Y la muerte Una niña de 16 años Pues mire No debería de ir a los toros Porque es menor de edad Por crueldad Pero sí es mayor Para decidir Sobre el destino de una vida Y albortar Cuanta incongruencia Antitaurinos Desde mi más profundo Respeto por su opinión Pido también Respeto Para mí Y para mi afición Porque no basta con gritar Y oponerse Hay también que persuadir Y para persuadir Hay que convencer Y para convencer Hay que tener algo Simplemente con falta Que se llama La razón Por eso aficionados Echan la vista atrás Siglos taurinos Nos contemplan Que no nos cambien Que no nos hagan cambiar Echa la vista atrás Y dime Dime tú Amigo mío ¿Por qué nos quieren cambiar? ¿Para mejor o peor? Yo no lo voy a juzgar ¿Cambiaremos nuestro semblante? ¿Como los campos en verano Perderemos nuestros cuerpos elegantes Por el corazón atado? ¿Perderemos nuestro talante? ¿O quizás lo habremos cambiado? No seremos lo de antes Que fuimos tiempos pasados Que no se pierdan el pueblo El sonar de las campanas Del cable la golondrina Y del estanque la rana Del olivar la sonrisa Y de la fiesta su alma La inocencia La ternura Del beso dado en la cara Soñé que lo perdía todo Con lo que tanto soñaba Como el árbol Perdió sus hojas Y más tarde Perdió su rama Como se pierden los ríos Cuando en la mar se engrana Como se pierden las noches Cuando llega la mañana Como perdieron los moros La ciudad de Granada Como se perdieron los pechos Que lucían las gitanas Que no se nos pierda esta fiesta Que no se nos pierda el alma Y la fiesta No se pierde Esta firme Arraigada Es arte de nuestra tierra Tradición que nos empaña Es nazareno la sangre Y es mi veracruz del alma Es oración al Cristo verde En burladero Entre tablas Que iluso Los que pretenden Acabar como un castillo Tirándole serpentinas Y bolas de papelillo No saben que están gastando Las fuerzas que ya han perdido Porque no sirve de nada Prohibir festejos taurinos No sirvió que algunos papas Como fuera Pío V Promugase una bula Condenando a taurinos Ni siquiera que los reyes Como fue Felipe V Prohibiese también la fiesta Mostrando su desatino No sirve El toro es más grande Más poderoso Más rico Rico en fuente de pasiones Rico en amor infinito Rico en voz de tradiciones Rico en clamor hecho grito Porque con esta afición No hay guapo que haya podido Ni con sus frases taureras Ni con el argor taurino Y pongo el grito en flande Y lo refrendo y lo digo No hay quien pueda con los toros Ni con su arte erudito Así fue durante siglos Y así se queda Hoy escrito Dice un dicho popular Del cocino hasta los andares Y que el toro Hasta el rabo es toro Pues bien A mí la fiesta taurina Me gusta hasta el aire Que se respira Me gusta mirar los carteles Las colas en la taquilla Aunque nunca llegue a entender Por qué cuando se inicia Se venden entradas Y al final se pone el cartel De no hay billetes Bueno Su razón tendrá Ni por qué se llamar tendío Cuando realmente están sentados Pero sobre todo Me gusta el ambiente El ambiente que se respira Alrededor de la plaza Una hora antes Me gusta Que cuando se va a iniciar La corrida Por cierto Me gusta hasta el nombre Del festejo Eso de que se llame La corrida Me gusta tomar El último café En un bar próximo La compra de las almohadillas La llegada de los toreros Y esa frase tan taurina Que dice Suerte maestro Qué público Más agradecido El público taurino Se enfada un poquillo a veces Pero con dos lances bien dados Ya está el público En el bolsillo Siempre dispuesto a aplaudir Y a sacar sus pañuelos Para ser así En el triunfo del torero Y cómo me gustaría Ver el ambiente taurino Una o dos horas antes Pero en la casa En la casa de los aficionados Con ese sentido del humor Que nos hace tan especial A los andaluces Preparándose Para ir a la corrida Creo que debería de ser Algo así Pero los personajes Caquimiento No existen Que nadie les vaya a poner cara Que son frutos De mi imaginación Hecha parodia María saca la bota Y un purito pa' fumar Dame un poco de dinero La cartera está pelada Si te la llené en febrero Y las entradas compras ¿Para qué quieres más dinero? ¿Con quién lo vas a gastar? María Que yo te quiero No me seas tan agarrada Y Rosario Que me ve Que le ponga la peineta Mira Te clavaré un alfilé Si no te me quedas quieta ¿No ves la hora que? Pero María Ligera Que ya llevas un buen rato Si no encuentro las tierras Y me duelen los zapatos Y a mí no me pongas nerviosa Que me tengo que pintar Que luego va la graciosa Esa que es tu cuñada Y me dice la musosa Que me ve muy estropeada Pues que mira su marido Con la camisa arrugada Y ese vestido ceñido Que tiene tres temporadas Seguro que todavía tiene Los platitos por fregar Claro Como se pasa todos los días Tumbada en el sofá Floja Pues que friegue Calle la boca Que lo suyo es criticar Mira Ahí va Asunción Estrenando su vestido Y ha visto el pantalón Que lleva puesto el marido Y todo el pueblo elegante Superando inconvenientes Con ese especial talante La plaza Llena de gente Yo también en la plaza Como buen aficionado Voy a contarle la cosa Como fue el año pasado Carmen De caña pareja Y Ramón Herdar Chidona Por cierto Buena persona Pero creo que son pareja Maruja la del estanco Y su marido el del banco Juana la de Mollina Que se vino con su vecina Esa vecina soltera Esa Que antes no era Esa que es tan devota Del divino San Antonio Dice que está medio loca Porque la tienta al demonio Tiene un novio de la banda Que toca el saxofón Ella prefiere la flauta Con el dos remifasos Y que conste de verdad Que no es Por criticar Y muy puesta en su papel Como si fuera entendida La concejala también Por cierto Que hortera iba Yo la vi de estropear De ti para mí Que estaba enfadada Y con su marido Porque guapa nunca ha sido Pero con ese vestido Tan arterio Y tan ceñido Hija Que mal gusto Que no mire Para el tendido Que se van a llevar Un susto Yo ya me había olvidado Pero ahora Que me recuerdo Es el del año pasado Y el bolso Tan deslucido Hija Que mal rato Que no hacía juego Ni con vestido Ni con zapato Y esos pendientes Tan relucientes Como decía mi vecino Elegantes Hidalcantes Pero son Compran los chinos Y que coste De verdad Que no es Por criticar Y al salir De la corrida Para mayor sorpresa Mía Me encontré Con la grúa No me vea Como actúa La grúa Del ayuntamiento Que no tiene Sentimiento Ni tiene humanidad No te puedes imaginar La cara Que se te queda Cuando tu coche No está Y piensa desconfiado Lo habré dejado En otro lado Y continúas pensando ¿Será que me vine andando? Y echa la vista al suelo Y ya no tiene consuelo Cuando ves un papelito En el suelo Pegadito Y te cambia hasta el color Y te sube la atención Y vas pensando a la vez ¿Y qué le digo a mi mujer? Que no se ande preocupando Yo creo que lo mejor Si vuelvo a la casa andando Reduzco el colesterol Parodias Como la vida misma Los toros ¿Cuánto dan calmar los toros? ¿Cuánto bebemos en la fuente De la tauromaquia? El algor de nuestra literatura Cotidiana ¿Cuántas frases toreras? Suerte y al toro Hasta la bola Llenos hasta la bandera Portagallola Para las gastres Echar un capote Estar en capilla Atarse los machos La taleguilla Y el mundo Por montera Y digo yo pa' mí Voy a cambiar de tercio Que esto no es pregón Ni es nada Yo daría la espantá Porque una mala tarde La tiene cualquiera Pero voy a intentar De seguir Rematar la faena Coge al toro Por los cuernos Y tratar de pregonar No es por nada Por vergüenza torera ¿Cuánto ha servido La fiesta de los toros Para inspirar a cantantes Poetas Artistas ¿Cuánta literatura Bebe de su fuente Ese toro Enamorado De la luna Que abandona Por la noche La maná Es pintado De amapola Y aceituna Y le llama Campanero El mayoral Así decía Un viejo cantar Me gustan Los toros serios Y los toreros Con arte Las banderillas Al quiebro Y las mulillas De arrastre Viva el paso doble Que hace alegre La tragedia Viva lo español Capote de valentía Marinero de luces El torero Y la cantadora Cuántas frases Populares En el mundo taurino Cuentan Que una vez Un aficionado Le dijo a la guerra Maestro Lo único que a usted Le hace falta Para hacer un mito Es morir en la plaza Y el guerra Contestó Hombre Todo se andará Los anises Nombre de torero Arruza Bombita Masaquito Haciendo la publicidad El anís Al torero Y el torero Al anís Que conciliador Es el mundo De los toros Donde no existe Política Ni color Solo espectáculo Y afición Son grandes aficionados Cantantes Como Joaquín Sabina O Juan Manuel Serrat Compartiendo afición Compartiendo afición Con la duquesa de Alba O con su majestad O los catalanes Buena Fuente O Javier Serrat Situándose a la misma altura De Santiago Segura Miguel Bosé O Matías Prat También la historia Unió en la misma afición Y escritos Y escritos a artistas De ideología Tan diferente Como Lorca Alberti O Picasso Condalí Unamuno O Pemán Porque en ese redondel Comparten afición Y están juntos Jóvenes y viejos Empresarios Y obreros Ricos y pobres Reyes y villanos El mayor de los nobles Y el más humilde De los ciudadanos Unidos en un mismo sentir Compartiendo el mismo escenario Ese que se denomina Coso Taurino Decidme entonces La unión de tantas diferencias Codo con codo Compartiendo aplausos Silbidos Bajo una misma afición Bajo un mismo escenario Bajo una misma bandera Merece o no merece El sobrenombre de denominarse La fiesta nacional También En todas las plazas Existía el llamado El piquete Lugar reservado Para la guardia civil Que si bien en sus inicios Constituían el orden público Al final Únicamente era una figura Representativa Formando parte Del paisaje tradicional De la fiesta Quiero aprovechar Este momento Para romper una lanza A favor de las llamadas Corridas veréficas Y recordar Así A quien cariñosamente Fue llamado El padre festivales Ya desaparecido Fue un cura gaditano Consagrado en Sevilla Que se acercó siempre Al generoso mundo Taurino Para eso Para organizar Festivales Y cuyo dinero Siempre iba destinado A obras benéficas El ganadero Regalaba el toro El torero no cobraba Y así un largo etcétera En la cadena taurina Este cura Hizo posible En aquellos tiempos Que se crearan escuelas Y que se ayudara A muchos necesitados Ese gran hombre Ese sacerdote benefactor A través de la fiesta taurina Palió el hambre Y dio cultura Y sacó sonrisa A muchos pobres Descansa en paz Y el aplauso Para el padre Don Leonardo Castillo También quiero posesionarme A favor de las cuadrillas Los hombres de luces De segundo plano Llamados los subalternos Pero que realizan Una impecable labor También arriesgan su vida Quiero recordar A banderilleros De gran prestigio Que perdieron su vida En el ruedo A manos delastado Como fueron Entre unos muchos Manuel Soto Vargas Con el prestigioso Sentido y muy llorado Manolo Monteliu Hijo del picador Manuel Calvo Monteliu Porque Y esto es una opinión Muy personal Muy personal Para mí Yo opino Que el torero Por sistema No debe de poner banderillas Debe dejarle su sitio A la cuadrilla A su subalternos La verdad Ponerla Debe de ser Por supuesto Pero como algo excepcional Para dar Otra Otra Sí Disfruto mucho Cuando un banderillero A petición del público Montera en mano Por su par de banderillas Y a su petición Saluda al respetable Curiosa palabra Me ha salido He recordado Que en cualquier espectáculo Se definen A todos los asistentes Como el público Y en la fiesta Taulina Es El respetable Por eso Desprecio El mal uso Que a veces Se hace De los toros Ese toro Embolado Con fuego En los cuernos Como en algunos lugares Se exhibe Ese toro Otado con cuerda El toro burlado Por mozo En una plaza Improvisada En un pueblo Como ocurría Con el famoso Toro ratón Que entre más gente Coja, hiere o mate Mejor espectáculo Eso señores Es una aberración Eso no es seriedad Eso no es esta fiesta Eso no es arte Ni en nada Porque el toreo Es arte y tesón Es nobleza Y gallardía El toreo Es emoción El toro Es la fiesta Mía El toro Es tradición Decir toreo Señores Esos cositas Sagradas Que uno empieza Y no acaba Te cala Como una espada Una espada Y mil amores El toreo Es manantial Que corre Sin previo aviso En las venas Del hechizo Tan grande Y tan celestial Que hasta en el cielo Se hizo Galopa Con paz del alma Pasa Cita Templa Y quiebra En amor Hasta las piedras Que nos derrotan Sin calma Venga a la plaza De toro Inúndese Con su entrega Que el duende Vive en la arena Y el arte Es un tesoro Sienta Sueñe Luego aplauda Ese regalo Bandera Que Dios Forjó en primavera Con las venitas Del alma Porque es puro Sentimiento Cante Y baile En uno solo Vestido De grana Y oro Y la montera Se quita Cuando Martín Antequera Brindar toro Autrerita Sí Toreros Antequera Y si existen Toreros Es porque Antequera Existe afición No de ahora De antes Y de siempre Y como decían Anteriormente El heterogéneo Perfil Que conforma Esta afición Tenemos el recuerdo De una mujer Pudiente Me cuentan Me refiero A doña Tecla Esposa que fue De José García Verdoy Pues también me dicen Que esta señora Cuando llegaba A la feria De Antequera Le sacaba La entrada A los toros A todos sus empleados Sin excepción Y una entrada De sombra Donde se incluían Los bocadillos Pues gracias Doña Tecla Por su generosidad Y aporte A esta afición Y me recuerdo Ovación y homenaje Para los abuelos Esa gente humilde Los hombres de campo Aquellos que trabajaban De sol a sol En el cortijo En su aldea Aquellos que venían A la feria de Antequera Haciéndola coincidir Con el día De la corrida Su entrada de sol Su sombrero de palma Su pantalón Su pantalón de mil rayas Su reloj de bolsillo Su piel curtida Su acento andaluz Al lado Su mujer Los chiquillos La nevera Los bocadillos Hoy Hoy ya están solos Pero aún mantienen En sus retinas El recuerdo De aquellos tiempos Se quieren Se aman Ya no tienen guapura Pero sí belleza La belleza del alma Pero esa Esa solo ellos La pueden ver Porque cuando existe el amor Cada ruga de su rostro No es más Que una sonrisa Del corazón Echa Echa la vista atrás Vuelve a otros tiempos Cierra los ojos Piensa En blanco y negro La vida es el paso doble Que nos ha tocado bailar Es la historia de los hombres La sonrisa pintada Que un hombre y una mujer Se trazan al caminar Es el criar de los hijos La lucha El caminar Porque ahora envejecido Si me pongo a recordar Más te tengo que querer Ven A los toros conmigo Qué grande eres mujer Tu vida fue siempre igual Trabajo de sol a sol Curtido en el olivar De fardos y de vareta De solera y de talar Aún recuerdo tu sudor Y tu ropa pa' lavar Llegabas de noche a casa Y entregabas al jornal Un beso a cada niño Que no te oían llegar Y tú Tú me esperabas despierta Con las manos en callá De fregonas y escalera Del lavaero y la cal De plancha y tendedero Las agujas y el dedal Haciendo punto y remiendo Nunca nos faltó de nada Como podía se estiraba Los flecos de mi jornal Por eso ahora envejecido Si me pongo a recordar Más te tengo que querer Ven A los toros conmigo Qué grande eres mujer Dale la mano a tu hombre Esas manos arrugadas Son dos leyendas sin nombre Y nadie te ha dicho nada Dale la mano a tu hombre Esas manos arrugadas Y entónale el paso doble De tu vida y tu verdad Decía un cantar sevillano Hay sevillanos que pasas Por ver a de las girardas Y ni siquiera te dignas Párate para mirarla Mira como esos turistas Por el barrio Santa Cruz Le van diciendo a Sevilla Lo que no le dices tú Tiene que ser gente extraña La que venga a descubrir Las cosas que tiene España Al pie del Guadalquivir Y es verdad A veces los árboles No nos dejan ver el bosque Lo tenemos en casa Y no lo valoramos Vamos Como dice el viejo refrán Nadie es profeta en su tierra Pues aquí tenemos una tierra de profecías Y un profeta de la tauromaquia Me refiero a Antonio García Utrerita Seis toros fueron para él En la plaza de Antequera Verde y oro así vestía Siendo profeta en su tierra Se cumple la profecía Y dijo el aire No quiero Ni respirar a su vera Porque el aliento Mahoga Y el esqueleto Se queda Plasmado En la malva loca De sus pies Sobre la arena Y el aire Se quedó quieto Parado En la muleta Que paso a paso Quebraba Un quejillo De saeta Ven aquí Torito bueno Sentinela De mi hoguera Y enrédate Entre mis manos Encendiendo la candela Del sueño Antequerano Que despierta En la faena Y dijo el aire No quiero Que se mueva la muleta Que estoy pintando Un torero Con el polvo Del albero Que dibuja La silueta Vamos torero Perfila Tu duende Sobre la arena Inúndate En la esencia De legiones Consolera Pase de peso Y entrega Media Verónica Al aire Lentamente Balancea Derrojando Duende y arte Por la plaza De Antequera Y dijo el aire Me quedo Mostrándose En su bravura Y levantando El albero Envolvió Esa figura De seis toros Y un torero Y la historia Quedó escrita Para cantarle La gloria A Antonio García Utranita El mundo De la tonomaquia Es tan especial Que no se concibe Sin la mujer Espectadora De honor Alma De su colorido Y en el pecho Una flor Dando a la vida Sentido Dando a la vida Da color Tacón Peineta Y mantilla Y mujer Antequerana El sol Las quiere mirar La luna Las quiere ver Y las nubes Son rosales Lanzan hasta lo ley La belleza Sin igual Y el talle De una mujer Centenar De estrellas Tenue Aflora El atardecer Tacón Peineta Y mantilla Y mujer Antequerana Las estrellas De los cielos Una a una Se engalanan Para sacar El pañuelo Para cantar Al torero Un torero De triana ¿Quién le cantó Al torero? ¿Quién rebasó El horizonte? ¿Quién le llamaba Guerrero A ese dios De los toreros Que se llamó Juan Belmonte? Silencio Suena un fandango En los cielos Silencio Le cantan A Juan Belmonte Que se callen Los clarines Que suena Esa voz torera De María Barrú Martínez Que es la niña Dantequera Sí La niña Dantequera Grande donde las haya No en vano Fue nombrada La voz de oro De Andalucía Tanto toreros Como cantahoras Son conocidos Por su apodo El nombre artístico A mí personalmente Me gusta mucho Y considero Que tienen un plus añadido Aquellos que el nombre artístico Arrastran y llevan a gala El de su pueblo Así tenemos Muchos Como puede ser Jesús Linde Ubrick Que es morante De la Puebla Finito de Córdoba O los que se hacen llamar Como el mismo pueblo El umbreteño El cordobés O el mismísimo Espartaco Que toma el nombre De la localidad sevillana De Espartina Por citar alguno Como caso curioso Tenemos a los bienvenidas Porque Manuel García Manuel Mejías Rapela Era el padre Y le apodaban El Papa Negro Si bien Todos toman El apodo De bienvenida Que es Su localidad Natal Un pequeño pueblo De la provincia De Badajoz Decía ese hombre Allá donde hay Un bienvenida Ahí Hay un torero Y tuvo siete Siete hijos Seis de ellos Varones Y todos toreros El más famoso Fue Antonio Bienvenida El hombre De la sonrisa Que láctima Lo mató Una vaquilla En un tentaero En el escorial Ya retirado Lo volteó Cayendo mal Y produciéndole la muerte Más que una acogida Aquello fue un accidente Es curioso El mundo De los apodos Ese renombre Que tanta vida Han dado A los toreros Así tenemos Entre otros muchos A Rafael Molina Sánchez Lagartijo Rafael González Madrid Machaquito José Gómez Ortega José Lito el Gallo Integrante este De la familia De los toreros Apodado los gallos Hombre que revolucionó El toreo Murió en la plaza De Talavera A manos del toro Bailaor Era el quinto De la tarde Un toro pequeño Y burriciego Para que luego digan Que no hay quinto malo Grandioso Entierro Ardejosa Lito Por su muerte La virgen Macarena En Sevilla La vistieron De luto Cuando Ricardo Torres Bombita Acérrimo Rival En los ruedos Enteros De la noticia Le envió Un telegrama A su hermano Rafael A Rafael El Gallo Conocido como El divino Calvo Donde textualmente A título de pésame Le decía Se acabó El toreo Rafael Se acabó El toreo El mismo Belmonte Inmerso En una depresión Poco antes De acabar Con su vida Dice que pasó Por Gelbe El pueblo Sevillano Donde había nacido Su amigo Personal Y rival En los ruedos Y frente a la estatua Y frente a la estatua De José Lito A título de oración Pronunció Esta frase Que decía Este Este sí que me ganó De todas Todas Este sí que me ganó La partida En Talavera El Gillo Paquirri Y tantos y tantos Que dieron Lo mejor de sí En los ruedos Incluyendo Su propia vida Pero quiero detenerme En un torero Carismático Condón de gente Revolucionario Que marcó Un antes Y un después Y que ha sido El referente Para muchos Toreros Y aficionados Me refiero A Manuel Rodríguez Manolete Cordobés Cuarto califa En la mitad De la línea Que podríamos llamar Lo antiguo Y lo contemporáneo Marcando un antes Y un después Torero en la plaza Y torero en la calle De casta Le viene al galgo Su padre También apodado Manolete Fue torero Su madre Doña Angustia Sánchez Estuvo casada Con lagartijos chicos Sangre torera Corría por sus venas Y la sangre Volvió a la arena En la plaza De Linares Sería El 28 de agosto De 1947 En el cartel José Luis Luis Miguel Dominguín Y Gitanillo de Triana En el ruedo Islero Un miura De 500 kilos Al que le había sacado Buena faena Manolete Experto matador En la suerte Del volapié Esta vez Los roles Se invierten El torero Embiste Y el toro Clava Clavó su cuerno Y cegó su vida Muere el torero Y nace el mito Y el mito Y el mito Dura y perdura Porque es arte Me voy Me voy Me voy No hay espacio Pa' los dos Muere el toro O el torero Y su faena Brindó Esta vez Brindó A los cielos Las lágrimas De la luna Refrescaban El albero Mezclándose Una a una Con la sangre Del torero Que manera De triunfar Que triunfo Más torero Irse cubierto De flores Sin dar la vuelta Al ruedo Que manera De templar Hacer que se pare El tiempo Vestir de luto A las nubes Hacer que se calle El viento Hacer que suenen Clarines Que cambie El último tercio Que se forjen Los carteles Porque es ya Cartel eterno Que lleva Un alma Escondida El alma Del toro Hilero Que le arrebató La vida Para hacerlo Más torero Más torero Todavía Más torero En la plaza Y más torero En los cielos Y ya para terminar Me gustaría hacerlo Como Pascual González Termina sus pregones Cofraderos Beber de su fuente Pero claro Esto no tiene nada Que ver Porque esto no es Un pregón Cofradero Esto es un pregón Torero Atrás quedaron ya Los ecos De los tambores El incienso A semana santa El incienso El olor Todo lo que Nos aflora A los que somos Cofrade Y tanto que nos gusta Pero Nos llegó el sol Con el sol El calor Con el calor Con la feria Y con la feria Los toros Pero no debemos De olvidar Que el torero Hace la señal De la cruz Y reza En capilla Para todos ellos Les deseo suerte Mi oración Para los que están En el cielo Que nos dieron su vida A cambio de derrocharnos Su arte Si Mi oración Porque antequera No los olvida Porque es pueblo Cristiano Con solera Y con arte Que contentos Tienen que estar en el cielo Cuando ven que antequera Pasé a la fiesta Con tanto arte Que arte Tiene el florista Cuando te corta la flor Y quien pone la bandera De España En su balcón Que arte Tiene el que pega Carteles de la corrida Que arte Quien los pintara Pinceles de gallardía Que arte Tiene el que abre El patio De las cuadrillas Y el que se pone En la puerta Y el que te vende Almohadillas Que arte Tiene el que viste De luces al matador Y el que le pone Los petos Al caballo Del picador Que arte Es el que adornara De color Las banderillas Y el que lleva La rienda Del tiro De las mulillas Que arte Tiene el que abre El portón De los toriles Que arte Los aguaciles Y el que riega Vistiendo de blanco Y el que se pone El triunfo Del torero Que arte Del empresario Que arte Del ganadero Que arte De los cabales Que lleva a gala Esta fiesta Que arte De los capotes Que arte De las muletas Que arte Que arte Tiene la banda Que toca Para que el toro Baile Que arte Tiene antequera Que arte Por Dios Que arte Bueno amigo Y que más digo El pregón Está terminado Permiso Señor presidente Para bajarme Del tablao Doy gracias Respetable Público De antequera Que por vergüenza Torera Creo que me habéis Aguantado El pregón Está terminado Yo no sé Cómo ha salido Yo no sé Si habrá gustado Lo he hecho Como he podido Lo he hecho De corazón A quien no guste Perdón Y a quien se siente Ofendido No era esa Mi intención Que la cosa No es tan seria Lo único Que he pretendido Con más o menos Desatino Hacer un pregón Taurino Para estos Días de feria Y para lo que he cobrado Y la crisis Que hay en España Con que me invito A una caña Yo creo que ya Voy sobrado Pues decirme Si es ventaja Que para hacer El pregón Me he tenido Que comprar Este traje La rebaja Y el mundo Del rejoneo Y el toreo A caballo Que no se puede perder Y ni siquiera La ha aventado Pues mire Perdone usted Lo siento Se me ha olvidado Algún fallo Hay que tener Pues están diciendo La gente Que no se puede olvidar Que no sean intransigentes Y le puede decir ya Que eso Lo va a abordar El pregonero siguiente Que uno No da para más Bueno amigo Y que más digo El pregón Está terminado Lo mejor de un pregonero Es no resultar pesado Y ya empezamos A cansarnos Yo de estar aquí de pie Y ustedes De estar sentados He dicho Muchas gracias Aplausos Aplausos